Buenas tardes, técnico del Bilbao Atleti, Cuco Ciganda, jefe de prensa Guillermo. Os atienden en rueda de prensa. Tenemos la cortesía de que los compañeros de Bilbao inicen las preguntas y luego pasamos cuando veráis. Como partido raro, no he tenido el balón con tanto como os ha gustado y cuando sí os habéis dado ese paso de tener la pelota que llegó el gol de Dios, cuando vos estáis entendiendo muy bien esos centros laterales, ¿no? Así es. El primer tiempo nos hemos adelantado. No hemos estado finos el primer tiempo, no hemos estado cómodos y nos hemos adelantado en el marcador, al contrario que en otras ocasiones. Pero la verdad que no hemos estado cómodos durante el primer tiempo porque... Las veces que acciones que hemos dado otros cuatro pases hemos sido capaces de llegar al área y de crear cierto peligro, pero no hemos estado nada cómodos. No sé si por el campo, no sé por qué no me hacía tener su equipo organizado que apretaba bien y con el gol en contra se han echado hacia adelante. Pero no, yo creo que hemos perdido una gran oportunidad porque creo que si hubiésemos sido capaces de tener un poquito más de iniciativa, un poquito más de confianza en lo que hacemos habitualmente, creo que podríamos haber hecho más daño el primer tiempo. Y luego el segundo tiempo al revés, yo creo que hemos empezado ya, hemos hablado de eso en el descanso, de decir, oye, vamos a reconocernos y vamos a jugar, a hacer el fútbol que nosotros sabemos y que podemos hacer. Y hemos empezado muy bien, hemos salido bien, con buena idea, con buena intención, disputando también con más intensidad, los balones divididos y bueno, pues cuando parecía que teníamos el partido más a nuestro favor, más a cuesta abajo, pues nos han hecho ese 2-1 y bueno, pues ya remolque, ya con el 3-1 también demasiado fácil y luego ya ha sido un querer y más con corazón que con cabeza. El 3-2 nos ha metido en el partido otra vez, ellos con 10 y bueno, pues hemos atacado, hemos tenido nuestras opciones de llegada, pero sin ocasiones claras. Así que bueno, pues un día más nos vamos tristes para casa, pero bueno, esto todavía queda mucho y todavía tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que ver que nosotros tenemos que ver muchos jugadores. Sí, claro, con 10, con 3-2, el equipo de casa está, claro, nosotros sí que hasta el borde de la área grande sí que llegábamos, con Akech en medio campo creaba superioridad, conducíamos bien, llegábamos hasta ahí, pero luego ahí nos ha faltado más claridad en el último pase, más eficacia en el último pase y sí que se veía que en cualquier, o sea, si hubiésemos empatado en los últimos minutos no hubiese pasado nada, o sea, hubiese sido normal porque el control, los últimos tras el 3-2 era nuestro y se veía que podíamos hacer gol, pero nos ha faltado pues generar algo más de, algo de frescura, que la gente que, la gente de arriba pues ya está un poco más cansado, los que han entrado nuevos no han terminado de entrar en el partido porque el partido era más, repito, más de corazón que de cabeza estaba siendo, ¿no? Y ahí pues nos ha faltado un poquito de calma, sobre todo en los últimos metros. Sí, no, Geray y Gorka estaban tocados, por eso han sido los cambios, y Unai no, Unai ha sido cambio táctico. ¿Cómo has visto a Akech en ese sentido? Porque ha tenido participantes sobre todo al final, ¿no? Y bueno, para ser casi innovado, vamos a decir así, ha tenido detalles de calidad, ¿no? Es un jugador que se merece más de lo que le estoy dando, en mi opinión, que entrena muy bien, tiene un comportamiento ejemplar, con el grupo, y la verdad que para él está siendo una grandísima experiencia, y no está jugando, pero está sumando mucho. Y creo que es una persona, aunque no jode, la que tenemos que aprender todos. ¿Dónde le ves? Bueno, puede jugar interior, puede jugar de segundo delantero, también de media punta, de pivote, en el centro del campo se maneja bien, porque es un chico que es muy, muy disciplinado, muy sacrificado, y entiende el juego. ¿Vale? Gracias, chicos. Vale, vale, a vosotros. Un fin de año, de temporada. Vale, gracias. Lander y Villa. Lander y Villa. Esperad.